Pensándolo podría ser peor, podría haber un mapa en primera persona. En plan, de estos de Doom o Quake. Bajo el agua. No, no te gusta. ¿Fuego? No. ¿Una granada? ¿En serio? No, espérate, a ver, hielo, hielo. ¿Hay alguna forma de saber qué quiere cada una de estas? ¿No? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué eres tan exigente? ¿Qué problema tienes? Oh, momento. Es el orden, es el orden. Tienen algo inscrito ahí. ¿Qué pone ahí? ¿Omega? Creo que era Omega. ¿Pi? ¿Epsilon? ¿Epsilon? Creo, tal vez, probablemente. Y... Triángulo. A lo mejor es alfa o algo así. Triángulo. ¿He visto alguna contraseña de esta por aquí? El... El general... El topo me dijo... Algo de playa, arena, arena... O alguna tontería así, ¿no? Tranquilidad, tranquilidad. ¿Alguien recuerda? Ah, la puerta del templo de símbolos. Eso tiene más sentido. Vale. Omega pi... Triángulo, Epsilon, Omega pi. Joder. Fraternidad más rara. Vamos a ver. O... Opa... 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 Omega... Omega... Opa... 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 A lo mejor significa algo, pero bueno. A ver si me acuerdo. Omega. ¿Dónde estaba? Aquí. Señora, tengo lo que necesita. Vida. Dos peces. Me van a buscar la ruina. Necesito vida. Espera un momento. ¿Había alguna caja de vida, no? Por aquí. Quiero recordar que había algo de vida. ¿Dónde? ¿Dónde hemos dejado la vida? Tengo una idea mejor. Si me puedo alejar de los peces. Aquí no creo que me disparen. O sea, no creo que vengan hacia aquí. Dentro. Y tengo visibilidad de todas. Eh... Pi. Eh... Creo que lo había visto. No tengo visibilidad de todas. Hola, Pi. Alfa... Bueno, triángulo, que he supuesto que es alfa, pero no sé si es otro símbolo griego. Eh... Epsilon. El único Epsilon que había. Espera, en este momento me lo han escrito en el chat. Efectivamente. Epsilon Omega Pi. Terminaba en Omega Pi también. ¿Dónde está Omega? Y Pi. Bien, dame una... Bueno, va a ser para entrar aquí, evidentemente. Guay. Había visto nada más que el símbolo de la piraña. No había fijado en las letras. Había obviado. Había pensado que era, pues, simplemente letras. O sea, un diseño para decorar. Es que no había... El triángulo es delta. Ah, vaya. Alfa... Alfa es una puñetera como A latina. Normal. Nada como... Es parecido a una minúscula. No sé por qué había... Templo de los peces. Hay un templo para cada cosa. Submarina. Que, ya digo, deberían estar muertos. El agua oxigenada no es buena idea. Pero, bueno. Eventualmente morirán. Como todos los peces de pecera. Irremediablemente mueren. Por mucho que los cuides. Sobre todo cuando le echas agua oxigenada. ¡Hola! Eres... ¿Qué eres? ¡Hola! ¡Ah, hola! Soy Chus. ¿Chus? Ese no es nombre para un cerdo. Creo yo. En realidad, mi nombre completo es Bacon Chus. Ruscado. Bien. Estupendo. Ah, ya veo. Eso, eso... Tiene más sentido. ¿Qué hace por aquí, señor Bacon? Estoy de vacaciones intentando fotografiar... Las adorables pinturas del muro de allá abajo. Parece bast... Uh, parece bastinante. Sí, lo es. Pero esos peces espantosos no dejan de atacarme. ¿Por qué no consiguen un arpón? Esta cámara me costó mucho. Y me he quedado sin doblones. ¿Podéis protegerme cuando esté por ahí abajo? Oh, Dios. ¿Una misión de protección? ¿En el nivel de agua? ¿A quién? ¿Quién pensó que era una buena idea? ¿Juntar las dos cosas más odiadas? ¿En los videojuegos? Bien. Si me saques hacia el fondo. Tengo un trozo de vida también para mejorar las cosas. Hay que resistir oleadas o alguna tontería. Por eso hay tantos huevos. Vamos a coger más solo por si acaso. No me ha dado tiempo. Espero que estéis preparados. Porque no lo estoy. Porque aquí vienen. No, mierda. Oh, Dios. ¿Aquí haría misión de Suter en primera persona? Aquí la tengo. Bajo el agua. Spawnen de cuatro sitios que yo imagine. Hola, ¿me han mordido ya el culo? No, ahí está. No, 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 no puedo disparar a través de la caja. Bueno, pues que te folle. Te lo has ganado por cerdo. Por cochino. Ese bocado sí que ha donido. Tendré más cuidado la próxima vez. ¿Para qué te sirve entonces en la jaula? ¿Quieres intentarlo de nuevo? Sí. ¿Para qué te sirve la jaula? Si me sigues hasta el fondo. Mierda. No tenía que haberle dicho a que sí antes de coger huevos. Tengo 80. ¿Puedo ponerme encima? Por Dios. Deja de... Deja de... Una confirmación después hubiera estado bien. Pero a ver si aquí arriba... Esto va a ser la solución. No, no, no lo es. Vale, creo que le he dado al final. No, estoy en el mejor sitio del mundo. ¿Han mordido? ¿Cuándo? ¿Dónde? Oye. Voy a coger huevos esta vez. Te van dando. Te lo mereces. Algo habrás hecho. A por mí no he ido ninguna vez. No, quiero que te den. ¿Qué quieres fotografiar si quieres? ¿No te da tiempo? Bueno, voy a dejar ahí abajo yo solo. Y esta cosa brillante se queda en mis pantalones. Gracias por ese trozo de información. Fíjate, ya no me apetece ayudarte. ¿Qué te parece ahora? A saber lo que habrá visto ese Jiggy. A ver, ya estoy. Necesito ponerme en un sitio mejor. ¿Podéis protegerme? Bla, 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 bla. Fotografío los muros. ¿Será que no has tenido tiempo? En las dos ocasiones. Imagino que cuando te muerden el culo no debe ser lo más fácil fotografiar cosas. Supongo que te saldrá movida la foto o algo así. Venga, ¿qué es lo peor que puede pasar? A ver si desde aquí tengo la vista a las alturas, tengo la ventaja táctica. Guau, lo que no tengo es el control. Dime que por Dios, vale, bien. Como me fastidie la cuerda, ya va a ser mucho esto. Es que ha venido otro desde atrás. No, esto no se controla. Esto no funciona. No se maneja bien, maldita sea. Venga. Vas a atropellarme con la jaula, ¿verdad? Yo no me pienso mover de aquí. Tú mismo. Ah, no, me han apartado del camino. Pues peor, porque tenía ahí un sistema, tenía un sitio bueno. Lo que pasa es que aún así es súper complicado. La cámara en primera persona no se maneja de la mejor manera. Dejémoslo ahí. Le he dado el primero, ¿verdad? Ya viene otro. Va a venir otro desde el ángulo muerto del ojo, ¿verdad? Que no estoy viendo. Voy a spamear huevos, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Dónde siquiera? No es posible. Como no bajes tu culo aquí abajo, el que te va a morder voy a ser yo. Así que mueve el culo, mueve ese precioso culo inglés. Quédame tu yigui, maldita sea. Venga, cerro. Te quieren solo por tu cuerpo, que lo sepas. A veces la vista es reconocimiento. Necesito huevos con auto aim. Eso no existe, no hay ninguna mejora. Para ser bueno esto, tienes que echarle horas. O sea, esto tiene un nivel de habilidad más alto que el Call of Duty, como mínimo. Se me van a acabar los huevos y va a ser un problema. ¿Cuántos segundos faltan? No, 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 no. Están viniendo ahí por la cuerda lo más pegados que puedan. No, 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 no. Falta, no. Ven aquí, ven aquí. Me cago en tu... Ah, Kazuy, ataca. A un segundo. Voy a... No me hables de tus pantalones. No quiero saber cuál es la cosa brillante que tienes dentro de los pantalones. Gracias. Ya digo, hace falta un tipo especial de genio para que a alguien se le ocurra esto. Así. Proteger a alguien bajo el agua en primera persona. Y no le podemos poner un poco de delay a la hora de mover el control bajo el agua para que sea un poco más difícil. Claro que podemos, hombre. No, no te cortes. Joder. Vamos, por favor. Tregua un poquito, eh. Un segundo. Este parece un sitio tan bueno como cualquier otro. Donde, 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 donde. ¡No! ¡Oh, Dios! Le he dado otra vez a la cuerda. Me quedan diez huevos. Vale, les afecta. Con eso me valen. ¡No puede ser! Creo que eso es el final. Ya me vuelvo a la superficie. Vete, 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 pero no te quiero... Ahora tenemos que luchar contra el hecho de que sabemos de dónde viene el Jiggy. ¿Qué nos vas a dar? Pero lo superaré. Tengo todas las fotos que necesitaba. Quizá os interese esto que encontré antes. Ahora has obviado el hecho de que, ya digo, está en tus pantalones. Ha estado en tus pantalones. Bien, me voy a revelar estas fotos. Adiós, ¿cómo? Ah, puedes subir por arriba. Ah, bien. No, no, no ofrezcas... No ofrezcas ningún tipo de... No os ofrezcas irnos contigo ni nada. He estado muy bien aquí bajo el agua. Bien. No ha merecido la pena. No ha merecido la pena. Maldito... Un maldito cerdo. Bien. Vale, por lo menos estamos fuera de ahí. Eso es una ventaja. Ahora... Voy a volver un momento al barco, porque creo que me he dejado algo en el barco. Creo recordar que tiene que haber algo. Voy a entrar dentro del barco. Digo, aprendes estos mapas, como son tan grandes... Es muy difícil. A mí, por lo menos, me resulta bastante complicado. Aquí... No... Ajá, ajá. Míralo, ¿veis? Había otra cosa de Kazooie. Lo primero, ¿podemos abrir esto de alguna forma? ¡Ah, hola! Como sea falso, me voy a cabrear. ¡Anda! ¿Por qué no me había dado cuenta de que puedo bucear en modo primera persona? Vaya. Mira, cosas nuevas que descubrimos. Vale, quería comprobar que no fuera nada especial. Kazooie, haz lo tuyo. Buen trabajo. A ver esto qué es. ¡Más de lo mismo! Voy a avanzar en primera persona, soy un rebelde. Madre mía, estoy que lo tiro. Eficiencia. ¡Uh! ¡No! Me he caído un trozo de vida. ¿Cómo es posible? ¡Ah! Lo había olvidado. ¡Ah! He vuelto hasta aquí. Hemos perdido algo de tiempo. Pero no mucho, la verdad. Dios, esto en Banjo Kazooie. Si los niveles estos estuvieran en Banjo Kazooie, con las mecánicas de Banjo Kazooie. De que tendría que haber salido del mundo y volver a entrar y hubiera perdido todas las notas musicales y todo eso. Esto sería injugable. Por lo menos han cambiado esas mecánicas. ¿Dónde? Eh... ¿Qué? 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 La tubería me lleva a la otra tubería, pero esta tubería me lleva a otro sitio. Au. No tiene sentido. Esto es brujería, sin lugar a dudas. La tubería me lleva a la otra tubería, pero sin embargo esta tubería me lleva a otro lado distinto. Qué demonios. No comprendo. Bueno. A ver dónde salimos aquí ahora. Vale, pues... Me vale. Estoy en la laguna de Roger. No tengo nada en contra. Voy a coger el teletransporte más cercano y voy a volver hacia abajo. O sea que esto no me ha servido para absolutamente nada. Bien, supongo. No sé. A ver. Vámonos. Alguna zona al azar. Me apetece... Me apetece... Una pregunta. Si cojo a... Mumbo... Y me voy a... La Atlántida, por ejemplo... ¿Cómo no puede bucear Mumbo? Bueno, da igual. Cabe una de las taquillas. Ahora tengo cosas para disparar. No veo por qué no. Vamos a ver. A ver. La de Jones tenía pinta de que podíamos reventarla. Ajá. Vámonos. 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 Vámonos.